En aquel pueblito, pueblito chiquito Ahí se quedó mi amor Desde chiquitos nos conocimos Y al ir creciendo me enamoré Con sus caricias y con sus besos Con sus abrazos fui muy feliz Hoy ni sus besos, ni sus abrazos Ni sus caricias no son felices En aquel pueblito, pueblito chiquito Ahí se quedó mi corazón Está dormidita, está muy solita Está sepultada en aquel panteón ¿Cómo sufro? Ayúdame En aquel pueblito, pueblito chiquito Ahí se quedó mi corazón Está dormidita, está muy solita Está sepultada en aquel panteón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!